Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si no se están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme a un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte con nada Pues nada que talla de ti, de mi viaje Qué pena nuestra historia pudo ser Fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor, miénteme Por favor, miénteme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Que linda canción, me encanta Culpable o no Del Rey Sol, de Luis Miguel Una canción que la verdad A mí me encanta este tema, ¿no? Año 1988 Del álbum Un hombre busca una mujer De Luis Miguel Una música dedicada a Luis Miguel Me imagino que Will debe saber a quién le dedicó esta canción a Luis Miguel Sí, a la fotógrafa A la fotógrafa Que le engañó A su primer amor A su primer amor A la fotógrafa A Stephanie Salas, la madre de su primera hija de Michelle No Era una fotógrafa Que él amaba muchísimo Luego él se enteró que esa fotógrafa volvió con otro periodista Y ahí se fue toda la mierda Pero usted que estuvo en México ¿Cómo se llamaba la señorita? Creo que fue así, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba la fotógrafa Pero es la fotógrafa como dice Will No me acuerdo En la serie nada más nos enteramos todos O sea, yo todavía no había ni nacido cuando eso No sabemos que tiene veracidad también la serie Me está jodiendo No sabemos que tiene veracidad también la serie, ¿verdad? Eh, y no, sí, porque sí, ella ahí dio una entrevista después Ah, dio una entrevista Pueden buscar en YouTube la entrevista Pero perdón, usted es su vecina, vive en Ciudad de México ahí al lado y no sabe Ya quisiera ser su vecina Pero sí, la hizo su primer muchísimo ¿Usted conoció a Luis Miguel? Claro que sí, en Premio Lo Nuestro en 2003 Perdón, ¿y Luis Miguel la registra usted? No, seguramente en ese día también flechó, sí, sí la fleché, pero no ¿Luis Miguel se enamoró de usted? Ah, ok No le pregunto por las dudas Yo sé que sí, usted es de Luis Miguel probablemente Pero Luis Miguel se enamoró de usted, ¿verdad? Compártelo Y de hecho, la fotógrafa se parece mucho o me parezco yo a ella porque le encantan los chinos De verdad Tenía rulos Los rulos, sí Tenía rulos Y él me conoció del mismo color de cabello Estábamos detrás en camerinos Ah, mira vos Sí, porque yo iba a presentar Yo iba a presentar el premio con el general En el premio Lo Nuestro y íbamos a presentar una prevención Pero del general el que hacía budus cun cun Ese es budus cun cun Ese En la serie de Luis Miguel No, porque no me llegaron al precio ¿En serio te digo? Hasta Romeo Santo lo fleché ¿Eh? También a Romeo Santo Carísima de París Pero bueno Totalmente Bueno, está bien Y al caballito de Misiones No se olvide de él, por favor Que quedó tumbado, pobrecito Bueno Vamos hasta el curado Me encantó, chicos Es muy bien Muchas gracias ¿Qué le pareció, Anita? A usted que es una fanática de Luis Miguel También adelante, por favor Me encantan a mí estas historias Techi y yo le insisto que tiene que hacer su serie de Netflix No me va a cansar No me va a cansar su biografía Las historias que escuchamos de la Techi en camerinos, Quique Es algo único Chicos, felicidades Esta presentación me ha parecido mucho mejor a la anterior Creo que estaban más sólidos Algo que me gustó mucho, profes Fueron los graves de Ilse Estaban impecables Tuvimos en cuenta todas las sugerencias de ustedes Aplicamos todo Sus graves estaban así bellísimos Súper sensuales Súper en tonalidad Me encantaron luego Porque noté que te costó un poquito No sé si uno de mis compañeros te mencionó Lo de los graves la última vez Sí, habían dicho Ok, entonces Justamente por eso creo que les agradezco Por haber tomado en cuenta esa notita ¿Verdad? Porque se notó una mejoría bastante buena en ese sentido En el resto de las cosas Incluso en las armonías También les sentí más sólidos Chicos, ustedes tuvieron bien la última presentación Pero como saben Ya la competencia va a ser así ¿Verdad? Aunque den una buena presentación Ya hay demasiados factores a tener en cuenta Hay finas cuestiones Ya que van a influenciar para que uno pase o no pase Pero chicos, felicidades Ustedes saben que tienen que quedar para rato Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Le mando un beso grande a Mónica Que me acaba de sumar Mariana Jasbek El primer amor de Luis Miguel Los 17 años Esta música fue dedicada a Mariana Jasbek Mariana Mariana, sí Gracias a la audiencia que suma realmente Muchísimas gracias Mariana Que se fanatiza con el programa también Eso es increíble Señor Mesa Cuéntenos por favor adelante ¿Qué le pareció? Acá la gente ya está tirando sus palpitos Vamos a ver Híjole Muchísimas opiniones Y muchísimos saludos Acá le mandan saludos ¿Qué dicen del flechazo de Luis Miguel Contechi, por ejemplo? Ay, 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 ay Te dejó a tu cargo eso, Quique No, y acá dicen por a... Luis Miguel fue, se enamoró de Techi Y sí, bueno, es lo que cuenta Techi, al menos, ¿no? Jajaja ¿Por qué? No, pero en serio estoy diciendo Saludos a la gente con una independencia también que está presente Gracias a la gente de Caapucú también Mirá al interior del país como se suma Arriba Caapucú, arriba de Yemba Saludos a Caapucú ¿Qué habrá pasado entre Techi y Luis Miguel que no se cuenta la historia? Y no sé, habría que preguntarle a Techi, la verdad En la serie vamos a saber Sontuvo la suerte, la verdad. Ya está aquí del norte también presente, Quique. La gente de Emboscada también presente. Mira qué lindo. Sí, señor. Cacupé también presente. Cacupé presente. Muchos saludos ahí para los participantes. La mejor pareja lejos, eh, ojo. A qué peda. Bueno, tiene algún filtro que me interese, señor Mesa, ahí, por favor. Acá tengo uno, espectacular. A ver, clave uno, por favor. Caza este, caza este. Clave uno, a ver. No llegan, perdón. Por favor. Anda más lenteja que Techi, me diga una cosa. Camínate. No, este siempre es mi favorito. Mirá la gente de Villaú también. Mirá el norte del país que se ha sumado, por favor. Arroyos y esteros. Tengo uno, uno, uno espectacular. Mirá este, mirá este. Colón, dependencia de Santa Cecilia, arroyos y esteros también. Mirá, muchísimas gracias. Dani, tus ojos me encantan, dice. Este es un perfil falso de Techi, igual te digo, eh. ¿Este te gusta, Quique? El famoso Cindy, vio. ¿Cindy? Ahí está el limón, el limón. El limón. El limón. Bueno, dígame, señor Mesa, por favor, adelante. Bueno, chicos, híjole. Faltaba un poco de ensayo, digamos. Porque eso nomás era mucho mejor lo grave de Ilse, pero lejos, muchísimo mejor. Y bueno, qué bien que cantás, Will, querido. Impresionante tu voz, hermano. Admiro muchísimo tu talento. Híjole, muy linda la presentación, llegaron al corazón. Felicitaciones a la coach por su trabajo también impecable. Todo el día ensayamos muchísimo. Tuvimos un día, entonces... Se nota, se nota. Todo el día ensayamos. Quizá era eso nomás, un poco de ensayo, quizá los nervios de la presentación anterior. Y también una grilla bastante complicada que les tocó, así que bueno, a seguir adelante siempre. No flaqueen a seguir más fuertes que nunca. Y nada, fuerza, chicos. Gracias, señor Mesa, muchas gracias. Señor Cachiporro, dígame que le apareció la presentación. Buenas noches, Will, Ilse, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo era esa? Hasta la mano, si tú estás gozando. Hasta la mano, si tú estás tirando. ¿Ese es tu amigo, Dani? Y sí, en esa... No era mi amigo, pero presentamos... Muévenlo. Putos con con... Ahí está. Esa es de la época de Chique. Esa es Chique. Y mi época también. Putos con con... Esas son las chicas que me gustan a mí. Y la placa con... Estaba en los máximos generales entonces. Pero perdón, el general se enamoró de usted también, Techi. Y no sé, es que yo... La verdad, yo tenía 22 años. Estaba... ¡Vinjencita! Usted con el general hace linda pareja, le digo una cosa, ¿eh? ¿Eh? Con el general haría linda pareja, digo. No, ya estaba muy grande para mí en ese entonces. Extraño. Bueno, perdón. ¿Y Romeo Santos? No, Romeo Santos, sí. ¿Cuál fue su historia de amor con Romeo Santos? No, Romeo Santos, yo, la verdad, me... Fue a... Entonces, me dieron... Yo quería conocerlo en persona. En serio, quería conocerlo en persona. Porque iba a todos sus conciertos, pero no lo conocía en persona. Entonces, un amigo de una radio me metió... Bueno, bueno, obviamente, conocerlo en persona para todavía ver la foto con él. Y la verdad, yo me fui despampanante, Quique. Para que volteáralo a verme. Y dije, le voy a dar un beso, pero la verdad, me arrugué todo esto cuando llegué ahí al lado de él. Lo único que hice, le abracé y se acabó la foto. Pero, pero le di un beso a Romeo Santos. En la mejilla nada más. No pude darle ya en la boca como yo quería hacerlo. Pero, perdón, él quedó flechado con usted. Y me miró de pie a cabeza. Es con eso, con su mirada me dijo todo. Con eso. Excelente. No, tuve una experiencia. Totalmente, sí. Excelente, bueno. Señor Cachiporro, ¿qué le pareció, por favor? Qué linda la historia de Techi. Gracias, Techi, por favor. Gracias, mi amor. Una serie de Techi, ¿eh? ¿En serio? Sí, increíble sería. Techi. Yo soy la directora. Muy bueno. Fuerte como una cascada de agua transparente, tu amor me pegó. ¿Está con los dedos, Romero Santos? Moviendo toda la arena, puliendo las piedras de este corazón. Muy bien, muy bien, muy bien hecha la tarea. Se pusieron ahí a tono, se concentraron un poco. Pasó el lunes, que fue lo que realmente les afectó. Yo creo que el día del amigo fue lo que le afectó a Will. Realmente. Sí, un poco. Y también, de alguna manera, la tonalidad, porque a Ilse le costó un poco entrar con esos graves tan profundos al comienzo. A pesar de que tiene unos graves hermosos también, esta canción fue bastante desafiante. Y hoy es muy superior a lo que vimos ayer. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Chilo. Me encantó la canción. Lidia sedujo a Romeo Santos, Luis Miguel quedó flechado con ella y condujo con el general un evento, por favor, no. Otro level, papá. Otro y, otro y, otro level. Y pudiera... Adelante, Teche. Pero Anita me prohíbe. ¿Por qué vas a...? Así estoy a reservar los derechos. Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy muy contenta porque ahora Quique también está dentro de mi lista, definitivamente. ¡Pero Quique! Dejá de disimular, Quique. No podés. No podés. Estaba pensando qué actor puede ser de Quique en la película o en la serie. Chicos, yo tengo un representante por las dos, pueden hablar con él. Pitu Willis. Pitu Willis va a ser el que le haga de Quique. Va a ser de Miguel, va a ser Pitu Willis, me está diciendo. Bueno. Bueno, chicos. Adelante, por favor. No, miren, la verdad... ¡Wow! Felicidades, chicos. Muchísimas gracias por esta presentación. Irse. Gracias. Que la verdad, a mí sí me dejaste de ver muchísimo en esa presentación. Yo te lo dije. Y todo lo hiciste perfecto. No solamente tus graves, sino también la interpretación que le hiciste en el alto, profe. Me encantó. Es lo que yo buscaba. Eso fue lo que tomamos de vos. O sea, de todos tomamos algo. Claro, amor. Yo decía, a qué hora. Y por ahí, Terey, Shama. Y por ahí, Terey. No sé si me salió, pero sinceramente, la PPRH siempre lo llevo en cuenta. Qué bueno. Porque yo vengo acá para aprender y ya aprendí muchísimo. Y así tiene que ser. Pero todo lo que yo recibo de ustedes, todas las cosas que ustedes me dicen, siempre lo llevo en cuenta y en el corazón, porque me gustaría ser algún día como ustedes. Y gracias por todos los consejos que siempre nos van. Pero ya sos grande, mi amor. Al haber pisado acá y cuántas galas estar, ya sos grande. Así que no vayan a decir y no vayan a dormirse otra vez, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!